Las estrías son una realidad para muchas personas, pero existen formas para reducirlas y mejorar la salud de la piel. ¿Sabías que existen vitaminas y nutrientes esenciales clave para combatirlas? Cuidar la piel desde el exterior y nutrirla desde el interior puede marcar la diferencia en su aspecto y en la confianza personal. Las estrías son líneas delgadas y alargadas en la piel que suelen tener un tono diferente al tono de la piel circundante. Se localizan sobre el abdomen, piernas, cadera, muslos, pecho y zona lumbar. Generalmente son de color blanco, rosado, rojo o morado y suelen aparecer en áreas donde la piel ha experimentado estiramiento o crecimiento rápido. Las estrías son causadas por la ruptura de las fibras elásticas de la piel debido a cambios repentinos en el tamaño o la forma del cuerpo. Algunas de las causas comunes de las estrías incluyen el embarazo, el crecimiento rápido durante la adolescencia, el aumento de peso repentino y ciertas condiciones médicas. Aunque las estrías no representan un riesgo para la salud, muchas personas buscan formas de reducir su apariencia. Algunos tratamientos pueden ayudar a mejorar la apariencia de las estrías, como cremas y lociones específicas, procedimientos láser o microdermoabrasión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos tratamientos no eliminan completamente las estrías, sino que pueden ayudar a hacerlas menos visibles. Algunas vitaminas y nutrientes pueden ayudar a mantener la piel saludable y mejorar su elasticidad, lo que podría contribuir a reducir la aparición de estrías. Aquí hay algunas vitaminas y nutrientes clave que son beneficiosos. Vitaminas y nutrientes esenciales clave para combatir las estrías. Vitaminas y nutrientes Vitaminas y nutrientes Vitaminas A También conocida como retinol, es muy reconocida por sus excelentes propiedades regenerativas. Es esencial para la salud de la piel, ayuda a promover la renovación celular y puede mejorar la apariencia de las estrías. La encuentras en el mercado en forma de crema que puedes aplicar directamente en círculos para facilitar su absorción. Encontramos la vitamina A en alimentos como zanahorias, batatas, espinacas y mangos. Vitaminas E Esta vitamina es considerada un poderoso antioxidante que ayuda a reparar y proteger la piel contra el daño de los radicales libres y mejorar su elasticidad. La encuentras en el mercado en forma de aceite, cápsulas, cremas y lociones para aplicar directamente en las estrías. Fuentes de vitamina E incluyen almendras, nueces, espinacas y aceites vegetales. Vitaminas C La vitamina C es esencial para la producción de colágeno, una proteína esencial para la elasticidad y firmeza de la piel. Por ello te aconsejamos su aplicación tópica en forma de crema directamente sobre las estrías o cicatrices para mejorar su apariencia. Frutas cítricas, fresas, kiwis y pimientos son buenas fuentes de vitamina C. Vitaminas D Esta vitamina contribuye a la regeneración celular y al mantenimiento de la salud de la piel. A diferencia de las otras vitaminas que hemos mencionado anteriormente que se aplican directamente sobre la piel, la vitamina D se produce principalmente en la piel cuando ésta se expone a la luz solar de manera moderada. Podemos encontrarla en alimentos como el pescado graso y productos lácteos fortificados. Sin Contribuye a la cicatrización y reparación de tejidos. Fuentes de sin incluyen carnes magras, nueces, legumbres y productos lácteos. Silicio Contribuye a la formación de colágeno y elastina. Almendras, espinacas y avena son fuentes de silicio. Ácidos grasos omega 3 Presentes en pescados grasos, nueces y semillas de lino. Estos ácidos grasos ayudan a mantener la hidratación de la piel. Colágeno Un componente esencial para la elasticidad de la piel. Podemos encontrar colágeno en alimentos como caldo de huesos, gelatina y carnes magras. Proteínas Ayudan en la reparación y regeneración de los tejidos de la piel. Fuentes de proteínas incluyen carne magra, pescado, huevos y legumbres. Agua Mantenerse bien hidratado es fundamental para la salud de la piel. El agua ayuda a mantener la elasticidad y la hidratación. Recomendaciones Recuerda que una dieta equilibrada que incluya una variedad de nutrientes es esencial para la salud de la piel. Además, mantener un peso corporal estable y cuidar la piel con humectantes y tratamientos específicos, también pueden ayudar en la prevención y reducción de estrías. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!